Dale Sería muy bueno saber y no pensar Sería de nuevo saber pa' nunca hablar Ser un fantasma deambulando por ahí Ir levitando ajeno a todo y no sentir Pero no puedo, es más fuerte que yo Lo veo todo, de rabia sube la presión Me transformo y voy Ya no es tan lejos y ahora están boceldar Sobre tu cara se te van a colgar Maldita excusa la que pinta ser quien sos Y alguien dibuja realidad solo pa' vos No es nada nuevo decir yo paro acá Con los de menos, con los que buscan reventar Y ahora dónde estás Reventar Y ahora dónde estás Es muy difícil soltar sin antes agarrar Y eso no te hace especial ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar Hoy me doy cuenta La suerte no está aquí Y los esquiva Ya se parece a ti ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro Que le falta valor Detrás del muro Ya casi no queda calor Calor Me transformo y voy Calor Me transformo y voy Es muy difícil soltar sin antes agarrar Y eso no te hace especial ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Gracias, gracias Mati.